Hay que plantearse dos escenarios, por decirlo así. Primero, aquella persona que ya tuvo dengue. Para esa persona, la vacuna, según los estudios, según las observaciones que se hicieron, es útil, digamos, permitiendo una protección elevada contra la enfermedad grave y la muerte, por supuesto. Sin embargo, el otro escenario es aquella persona que no tuvo dengue, que se ha observado que si recibe la vacuna, la eficacia no es alta y eventualmente podrían aparecer cuadros graves. Entonces, por eso es muy importante clasificar e identificar a estos dos tipos de personas. Eso lo hace el médico y es el médico quien tiene que indicar la vacunación si está dentro de los criterios. Así explicaba el doctor Hernán Rodríguez del Programa Ampliado de Inmunizaciones que la vacuna contra el dengue, que tiene un precio en el mercado de aproximadamente 600.000 guaraníes, está solamente indicada para quienes ya tuvieron la enfermedad alguna vez en la vida. Asimismo, indicó de qué forma deben emplearse los diferentes tipos de repelentes. Encontramos aerosoles, lociones, parches, también hay otro tipo de presentaciones como las pulseras, que, por ejemplo, hay que usarlas adecuadamente. Primero, apoyar totalmente por la piel, no hay que colocarse de una manera floja y, si es posible, también colocarse en el tobillo. Los repelentes, si la persona empieza a sudar, por ejemplo, o ni qué decir, a mojarse, hay que volver a aplicarse. Y también depende de la concentración. Hay algunos que se aplican cada tres horas, otras cada seis horas. Entonces, siempre es importante leer la especificación técnica del producto. Los repelentes que vienen en crema soluciones son los más recomendados para los niños menores de dos años, pues no contienen un componente químico denominado DET. Los parches también son una opción para los más pequeños en su versión pediátrica. DET.